Chang'an CS85, así se actualizó el subcoupé de la marca en China con aire BMW. Chang'an tiene una amplia cartera de productos que incluye vehículos de diversos formatos como este llamativo subcoupé llamado Chang'an CS85. Por sus rasgos, el modelo recuerda al BMW X6, pero aún así con elementos que le imprimen un sello propio. Su llegada al mercado se celebró en 2018, en 2021 presentó una primera actualización y este año cuenta con la segunda vez que pasa por un rediseño dentro de su primera generación. Su principal competidor en el mercado chino es el subcoupé de Yali Tugela. En cuanto a diseño, esto lo que podemos esperar de un vehículo de su tipo, carrocería robusta, altura suficiente sobre el suelo, línea de cintura alto y techo inclinado. No olvidemos las moldeduras de plástico negro en parachoques delantero y trasero, así como en pasos de dos ruedas. Las características distintivas de Chang'an CS85 en su actualización 2023 son, por ejemplo, una parte frontal redondeada, parrilla y el radiador hexagonal, conectada a un conjunto de faros afilados y un parachoques de estilo deportivo. Varios detalles cromados fueron añadidos a la carrocería. La intención a bordo también es de una atmósfera afudada. Hay una pantalla táctil de hasta 12,3 pulgadas para el centro multimedia y el cual de los instrumentos es de 10,25 pulgadas. Incluye techo panorámico, cámaras panorámicas y un paquete de asistencias a la conducción. El Tecmo 3D se compone de un motor 1.5 litros con potencia de 188 caballos y 300 Nm de par que supera al modelo anterior de 178 caballos y 265 Nm. Hay una versión turbo 2.0 litros con 233 caballos y 360 Nm de torque, transmisión automática y sistema de tracción delantera. ¡Gracias!